Este 10 de diciembre, dando cumplimiento con ese deber sagrado que tiene la administración, que es rendir cuentas, además de la rendición de cuentas que se va a hacer en el curso del 6 de diciembre, el 10 de diciembre, a las 8 de la mañana, en la SAP, ahí en la Escuela Superior de Administración Pública, se va a hacer rendición de cuentas de infancia y adolescencia. Es importante que ustedes vayan para que puedan oír y puedan entender si se cumplió o no con la política y sobre todo con el ejercicio de implementar todos los planes que quedaron dentro de lo que ustedes construyeron del Plan de Desarrollo. Se vence el plazo para los propietarios de vehículos con placas venezolanas para sacar la tarjeta de internación ante la Secretaría de Gobierno Municipal. El próximo 31 de diciembre del presente año se finaliza el plazo. Hasta el 31 de diciembre del presente año tendrán plazo los propietarios de vehículos con placas venezolanas para poder obtener la tarjeta de internación por primera vez en esta zona de frontera. De acuerdo al decreto que sacó la Administración Municipal, en el cual se estableció un plazo hasta el 31 de diciembre para tramitar por primera vez la internación. Después de este plazo, ya las autoridades competentes podrán exigir, si no tienen el cumplimiento, proceder a lo que está establecido en la norma, que en este caso la DIAM se podrá, según lo establecido, hacer la retención del vehículo porque no está cumpliendo con uno de los requisitos que quedó establecido en el Plan de Desarrollo del Gobierno Duque. La Secretaría de Gobierno del municipio de Arauca, Lourdes Castellanos, manifestó que los propietarios de estos vehículos se están acercando a las instalaciones de la oficina de la Secretaría de Gobierno Municipal para su respectiva solicitud. En estos días ha llegado mucha gente y obviamente también al proceso de renovación de internación, también están cumpliendo con este deber los propietarios de vehículos de placa extranjera, que en este caso nosotros, como zona de frontera, son las placas del hermano país Venezuela. Según la funcionaria del Gobierno Municipal, a partir del primero de enero, las autoridades inician con los operativos en el municipio de Arauca. Si no hicieron su trámite, aquellos que por primera vez debían de tramitar este proceso de internación, pues hay que aprovechar este tiempo que queda hasta el 31 de diciembre. Los vehículos que sean incautados sin la respectiva tarjeta de internación pasarán a los patios de la DIAN en el municipio capital. CONSEDCACIÓN SORLE CONSEDCACIÓN